El Palo con Coco es un podcast de euforia. Súbele el volumen y conéctate con la mejor energía. Show número uno de la radio en New York. Escucha las historias más relevantes de nuestra gente en New York y en el mundo para que tus días sean mejores junto a nosotros. El Palo con Coco. En los juegos de azar, sobre todo lo que tiene que ver con las loterías, hay muchos millones de personas que son adictas, pero hay un grupo de personas que no es adicta a las loterías, que solamente juegan cuando tiene el bote una acumulación de miles de millones de dólares. Yo. Yo soy ese. Yo también. Y yo tengo por costumbre que cuando juego, es porque voy quizá al supermercado, a una farmacia y veo la vaina ahí en los juegos. Me he botado dos pesos aquí. Me he botado dos pesos. Y regularmente nunca chequeo el boleto. El boleto. Es un grave error. Termino botándolo. Así se ha perdido muchísimo premio. Sí, claro. Yo reconozco eso. Ay, Dios mío. Y no es porque quizás yo diga, bueno, yo tengo de qué vivir. Nosotros tenemos de qué vivir. Claro. Sino que juego sin fe. Porté en la vaina. Portá en la vaina. Ahora, a mí me gusta chequear. Yo lo chequeo. No, yo lo chequeo. Ahí es que viene el sobresalto, el sustito. La adrenalina. Ay, déjame. Ay. Yo no tengo tiempo. Ay. Tres. Cuatro números. Ay. Ay. Y la gente viene y juega cuando hay tantos millones. ¿Para qué? Porque si te lo ganas, la vida que tú llevabas. Eso. Que era una vida tranquila. Sí. En paz. Claro. En armonía, en concordia. Se va a acabar totalmente. Sí, señor. Tú no vas a tener una vida de calidad porque lo material, el dinero no da calidad de vida. Bueno, Coco. Mira, el último sorteo donde se ganó el Powerball fue el 19 de abril y fue en Ohio, 252.6 millones de dólares en aquel momento. Después de ahí, han habido 37 sorteos y nadie se ha ganado. O sea, que ha ido acumulando. Ha ido acumulando el bote y ya el sábado nadie ganó. Ahí el bote está para el lunes en 900 millones y sigue subiendo. Ay, Dios mío. ¿Qué tú te preguntas? ¿O qué va a jugar? Ojalá. ¿Qué tú vas a hacer con ese dinero? ¿Cómo que qué, Coco? ¿Qué pregunta es esa? Bueno, pues contesta tú a ver, porque no me vengas con una caballada esa tuya de que tú vas a ayudar, de que el prójimo, que nadie piensa en esa vaina. El que no da de lo poco, no da de lo mucho. Óyeme, los únicos que empiezan, escúchame a mí primero, los únicos que empiezan en ayudar al prójimo aquí son los Bill Gates, son los Elon Musk. ¿Y tú sabes por qué? Porque cuando ellos aportan económicamente, le bajan los taxes. Exacto. Simple y llanamente. No, todos los seres humanos son iguales. Si ustedes no lo harían, son otros 500, pero con eso uno se busca un accountant primero que te ayude a manejar tu dinero antes que te vuelva loco. Luego pones negocios y puedes ayudar a mucho dinero. Pero es que antes no es que tú quedas loco desde el primer instante que ve los números. Desde que lo sepas. Ya, tú quedas loco. Si no sabes manejar el dinero, pero si tienes a un contable que te ayude con todo, va a ser un éxito. Dios, los únicos que pueden bregar con dinero son los que son ricos de cuna. Claro. Como Bill Gates, como Elon Musk, como Michael Bloomberg. El pobre no tiene capacidad para recibir esa noticia de 900 millones de dólares. Loco, porque seas pobre económicamente no quiere decir que lo eres mentalmente. Dios, así. Oye, el pobre es pobre mental y económicamente. Se pone loco él que ganó y tú el que estás alrededor. Un contable, mi gente, ya. ¿Qué contable? Oye, pero esta niña está loca. Para que te ayude a manejar el dinero. Vamos a conversar contigo de esta vaina. A ver quién tiene razón. Óyeme, el que se gana 900 millones de dólares, que ha sido pobre toda su vida, que no tiene educación, que no tiene cultura, que no tiene absolutamente nada, es para fuñirse su vida. Mejor que lo entregue a otra gente. Exacto. Vamos a escuchar a los habladores que van a decir que ellos van a aportar a las necesidades del mundo y de que yo sí, yo tengo un plan, deja que yo me la saque para que tú veas. ¿Qué tú harías, Coco, si tú te sacas esos millones? Yo. Tú nunca ayudarías a los niños de tu país que no tienen alimentación, nada de eso. Pero solamente con los niños de mi país se me van todos y yo me quedo sin un peso. Oye, ¿de eso me quedo yo sin un peso? A lo de tu pueblo, por lo menos. Oye, me quedo con dos pesos. Ya. Está bien, Coco. Estás escuchando el podcast del show número uno de New York, El Palo con Coco. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Dime qué es lo que hay, manito. Coco. Dime. Una vez más te doy la razón. Oh, pero claro. Pero deja que me vuelva loco, porque yo me estoy volviendo loco de los problemas. Deja que me vuelva loco aunque sea con esos cuartos. Y me basta. Ya. Yo no me hago, es que yo no me hago, yo no me hago ilusiones. Porque más fácil te mata un rayo que tú ganarte la lotería. Las posibilidades de que tú te ganes la lotería son de 292.2 millones de veces. Soñar no cuesta nada. Wow. Pero es que ya he tenido tantas pesadillas que yo no quiero seguir soñando. Porque, óyeme, para mí soñar que yo me lo gané es una pesadilla. Sí, claro. Es una pesadilla que podría yo sobredespertarme y que me dé un ataque al corazón. Yo recuerdo que en los 2000 ellos tenían una promoción que decía que un dólar y un sueño. La lotería de Nueva York. Soñar no cuesta nada. Eso es exacto. Vamos a ver con Carlos. Carlos, estamos hablando de tantos millones, 900 millones. El premio más grande del Powerball fue de 2 billones. Que se lo ganaron el 7 de noviembre en California, ese muchacho latino. Un latino, claro. Que no se sabe dónde anda. No, y que está en disputa porque hay otro que dice que él le había robado el ticket, que ese ticket no era de él. Cualquiera dice eso. Ya tú sabes. Imagínate. Carlos, sí. ¿Cómo estás? Sí, todo bien, Carlito. Aquí hablando de este premio para el lunes, diablo. Coco, antes de yo deshago, dame el 7, 4. Pégate, mi amor, que no se escucha. Pégate al teléfono, que no se escucha. Ay, me escucha bien. Ahora te escucho, dime. Quiero hacer algo bueno para la sociedad y me critican como Quierique. Está bien. No sirve el teléfono. Vamos con Alexandra, Alexandra. Alejandra. Sí, buenas tardes, Alejandra. Sí, dime, mi vida. Mi sueño es ganarme la lotería para irme a un vecindario donde no haya ceteo, no haya pompa, no haya caldero de loco en la calle, no haya bulla. Un barrio de ricos que tú te vas a ir. Exacto, y no te vas a hacer caso porque sí. Estás luchando del prom. Ah, bueno. Bueno, con 900 millones de dólares yo no creo que tú permanezcas 24 horas en el prom. Lo primero que tú vas a hacer es que te vayas al guardo de fastoria, a los arte ahí, en lo que la chava ahí viene. Y de allá contarte un abogado, desde allá. Yo no creo que tú vayas a buscar, yo no creo que tú vayas a buscar todos esos cachivaches que tú tienes en ese apartamento en el prom. No, yo no me agajo el pasaporte, arranco el pasaporte. Con el pasaporte. Deja todo botado. Y un teléfono nuevo. Sí, Núñez. Todo bien, hermano, aquí hablando el 900 para el lunes. Pégate bien. Con los teléfonos hoy. Pégate bien el teléfono. Ahí me funciona bien el teléfono. No, bien, pero bueno. Quítalo de speaker, pégatelo en la boca, mi amor. No, 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 tampoco. Oye, Coco. Dime. Lo único que tú tienes que hacer, tú no tienes que hacer ni Big Game ni nadie. Tú no tienes que tener mento, nada más. Si yo me saco ese dinero, es de lo que yo hago, Coco. Ok, ¿qué tú haces? Lo primero que le digo, démelo mensual. Después de cinco años yo gastando, ya yo me cansé. Después de ahí ya yo no quiero con todo. Si le di a Coco, ¿qué le di? Y me queda mi dinero igualito. Dime, dime a ver si estoy o no estoy. Dámelo mensual. Bueno, te lo pueden dar anual. Yo tendría la opción anual. Anual. Sí. O anual o lo que sea. En primer lugar, cuando lo cobras de un golpe, te quitan más de la mitad. Exacto. Y está expuesto a ponerte más loco, a morirte más rápido. Pero él muere antes de gastar todo ese dinero. Pero si te lo dan anual, tú cobras una cantidad anual y tú la tienes ahí. Y no solo, si te muere, pues te lo dan en 30 años. Tú puedes poner como responsable para seguir cobrando algún hijo, algún pariente. Tú tienes esa opción. Y va a tener la excusa de que yo no tengo ese dinero, no me lo han entregado. A mí no me ha entregado. Para los pedidones, ¿entiendes? Para los pedigüeños. Y todas las instituciones que vienen, las iglesias que vienen, la evangélica, la pentecata, las últimas, los siete días. Y todo el que te va a pedir. Porque va a aparecer gente. ¿Y qué a ustedes no les gusta ayudar a la gente? Es que la gente es lo más malo que hay. Bregar con gente es lo más difícil que hay en la vida. Yo me saco, pero ustedes no ven. Yo te doy un milloncito de tu cuenta, un milloncito de la cuenta de Tony, a lo que yo quiero. Sácatelo, sácatelo. Sácatelo, calladita. Y después yo regreso a mi trabajo normal, por gusto, hasta que yo quiera. ¿A dónde, a qué trabajo? A ese. Oye. Yo sigo trabajando. Tú estás fumando marihuana, ¿verdad? Te lo juro, que yo siempre le he dicho, yo sigo trabajando. Tú estás fumando marihuana con fentanilo. No, lo hago con más felicidad. Claro. Tú sabes que con 900 millones de dólares nadie regresa a tu trabajo. Dios, eso es mentira. Dios, a tu nadie. Oye, tú no miras para acá ni loca. No solamente eso. Tú vas a ser mucho más rica que tu jefe. Y cuando tú tienes el poder económico, tú no obedeces a nadie. Mira, muchacho. Danais te va a estar llamando a ti. Tú no le vas a coger la llamada a Danais. Dígame, jefe. A ella yo le pongo su millón también. ¿Estás segura? Para comprarla. No, para agradecimiento. Y a Roberto. Ya. Nadie, nadie con ese millón vuelve a su trabajo con ese millón. Es demasiado dinero. Nadie. No, y que tú vas a ser insubordinado. ¿Cómo tú crees que tú vas a cumplir con un horario de que de venir, como nosotros, que venimos a las 12 del mediodía a hacer el programa? Poco, tú amas esto. No, no, pero espérate, espérate. Una cosa es que yo ame esto y otra cosa es que es la realidad. Después que yo tengo tanto dinero, yo no voy a cumplir. No. Con un horario. Si yo, venga, si yo me quiero ir para Europa. Que eso es lo que tú vas a pensar en tiempo para gastar ese dinero. Ya, yo no voy a, no, aunque ame, yo no voy a ser esclavo más de la radio. Ya, ya, ya. Nadie nos regrese, yo regreso. Buenas tardes, bienvenidos al Palo. Con Coco. Con Coco y millones. Estás escuchando el podcast del show número uno de New York, El Palo con Coco. Mira, hay que reconocer que los índices de tiroteo y asesinatos con armas de fuego que tú sabes que crecieron bastante durante la pandemia han disminuido. Sí. Pero en su defecto, aquí en Nueva York hay otros delitos que han aumentado. Estaba yo con los resultados de una encuesta que está diciendo que el 70% de los que viven en Nueva York dicen que se sienten muy preocupados por la posibilidad de convertirse en una víctima de un acto violento y el 87% piensa que el problema de la inseguridad es de alguna manera grave. Ay, sí. 30% dice que es muy grave y el 57% dice que es supremamente grave. Ya. ¿Por qué doy estos datos de este en cuenta? Yes. Porque justamente en el día de hoy, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, que es el más grande de la nación. Claro. Que tiene 36.000 miembros uniformados y 19.000 civiles. Sí. Tiene un nuevo comisionado. Ajá. Chacho que tiene 54 años, que se crió en el Bronx. Oh, sí. Su padre fue oficial del Departamento de Tránsito y es hispano. Oh, pero qué bien. Eduardo Cabán. Nice. De origen puertorrique. Bien. Enhorabuena. Yo estaba viendo en vivo la transmisión de la toma de posición y detrás del alcalde y a la derecha estaba Cabán, había un oficial de la policía blanco, que parece que tiene muchos años ahí. Blanco como la leche. No, no, blanco. Y ya mayor. Con un kepi blanco. Que él no tenía mucho entusiasmo para aplaudir. Ay, hombre. Y yo me imagino que él estaba pensando, uy, ¿qué está pasando aquí? Oye, tengo 50.000 años aquí a mí, todavía no me han nombrado jefe de la policía. Mira cómo me brincaron. Mira, me brincaron. Oye, nombraron una morena y ahora viene este hispano. Se van a esperar a que yo me muera. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando aquí, bro? Que la gente está gozando. Y toda vez que aplaudía, nomás así. ¡Clan! ¡Clan! ¡Para cumplir! ¡Para cumplir! No, la mano ni tocaba. No, no. Hacía un amague. Sí. Un simulacro. Como diciendo, pues, se le ve que tiene una edad avanzada y que ya con esta edad, él dirá, ¡Concho! ¿En qué momento no puedo morir? Estoy para retiro ya y no me han... Estoy para retiro y no me han nombrado. El asunto es que uno se pregunta, ¿el alcalde Aran permitirá que Eduardo Cabán, latino de origen puertorriqueño, sea independiente en la conducción del departamento de la policía? ¿Que el alcalde es el jefe? Porque acuérdate que la anterior, la morena, renunció y aunque no lo dijo, la prensa dijo que era que él quería dirigir el departamento y no darle participación a ella. No la dejaba tomar decisiones. Y que por eso ella renunció porque se sentía que era una figura prácticamente decorativa. ¿Un títere? Ahora, una pregunta. Nueva York está en un desastre. Tiene 36 mil policías. Así es. Pero hay demasiado problema. ¿Será Cabán? Que ya tiene experiencia de tigeraje del bron. Te conoce a los delincuentes y que fue comisionado interino por la morena y ahora es comisionado oficial. El que va a acabar con la delincuencia dirigiendo el departamento de policía de la ciudad de Nueva York. Buena pregunta. Lúcido. Aguayando de día y de noche ahora. Si la morena no pudo, sería en su defecto un blanco el que acabaría con la delincuencia siendo mano dura contra gente que los blancos, tú sabes que no le caen bien. Ya. O este latino que conoce el tigeraje. ¿Quién tú crees que puede, por etnia, acabar con la delincuencia como jefa de la policía? ¿Un blanco, un moreno o un latino? ¡Palo con coco! Estás escuchando el podcast del show número uno de New York, El Palo con Coco. Pienso que un blanco resolvería el problema de Nueva York al cien, pero tiene que tener dos cualidades muy importantes. ¿Cuáles? Primero, que sea patriota, que ame su pueblo, su país, la ciudad donde esté. Importante, sí. Y segundo, que sea bien racista, bien racista. Que odie a los hispanos y odie a los negros. Bueno, sí, muy fuerte. Que le dé candela, porque esos son los que están haciendo daño, a eso es que hay que quemarle el trasero. Oye. Bueno, tiene un punto ahí importante. No te dejo él. No, porque cuando hay una situación como la que está viviendo el mundo, tú tienes que tener un látigo en la mano para combatir. Tú no puedes ser flojo. Ya. Y eso es. Hay un libertinaje hoy día. Vamos a ver qué dice Mario. Mario, te damos la bienvenida. Coco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Todo bien. Tenemos un comisionado de policía que es latino, la anterior, una afroamericana, que se fue del cargo porque dice que no tenía auto, no tenía independencia. Ok, a mi parecer que he sufrido yo la violencia en carne propia, en robo de carro y disparos de arma de juego en mi persona. Entonces, sea quien sea que venga, si las leyes no cambian, los jueces no ponen orden en esto, esto va a seguir más peor. Sí. Como decía el compañero que pasó ahorita anteriormente, dijo que la entrada de muchas personas, eso ha afectado demasiado también la ciudad. Yo llevo, me acuerdo cuando estaba Bloomberg, Giuliani. Sí. Son los que mejoraron la ciudad en esto. Había una ley, uno tenía miedo de cometer algo, ¿por qué? Porque le iban a castigar. Claro, 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 sí. Vamos a ver qué nos dice Tony. Buenas tardes. Te damos la bienvenida, Tony. Tenemos ya. ¿Será este muchacho de origen puertorriqueño quien va a poner ley y orden en la ciudad? Te voy a dar tres datos, Coco. Primero hay que cambiar las leyes que puso Cuomo en Olvani. Ok. En segundo lugar, desde el gobernador, desde el mayor, desde el jefe de transporte y desde ese nuevo comisionado tienen que dejar el favoritismo. El medio se la pasa bailando en Washington High. Sí, baila bastante ahí, sí. Ahora ha hecho un revolut en el boulevard que es el fiesta y fiesta toda la noche. Este comisionado se la pasa metido en sofrito con Jimmy, que tú sabes la historia de esa persona, cuando era marico del Caribe, que su papá fue, que lo encontraron con 500 kilos de heroína. Entonces, todo comisionado, como el que tenía Julián y que hizo otro año preso, por favoritismo con los italianos, hay que buscar una gente, como digo el primer muchacho, que no tenga favoritismo con nadie. Que si hay que darle candela a los italianos, a los blancos, a los chinos, a los prietos y a los italianos. Déjame ver qué dice Gabriel. Gabriel, estamos hablando de que ya tenemos un nuevo comisionado de policía y por primera vez es de origen latino, que se crió en el Bronx. Su padre fue, pues claro, oficial del departamento del tránsito. Un hombre joven, tiene 55 años de edad. Y nombraron a su comisionada también hispana. ¿Tú piensas que este es el hombre que necesita el departamento de policía de Nueva York para dar candela, para reducir los números tan altos que tenemos de crímenes? Te voy a decir quién es el único que puede acabar con la delincuencia aquí. Se llama Bukele. Este es el único. Ni blanco de los bajaritos. Bueno, pero Bukele está muy lejos. Porque Bukele, imagínate tú. Está soñando con pajaritos preñados. Pero vamos con Antonio a ver si Antonio soña menos. ¿Coco? ¿Antonio? ¿Coco? Sí. Oye, yo no sé si toda esta gente está equivocada, pero oye, oye cómo es la vaina. Ellos no van a acabar con la delincuencia, pero Juliane o Blumbe la pueden controlar, Coco. Ellos tienen, tienen en la mano la posición, Coco. El problema, el problema es que ya ellos fueron, fueron los dos alcaldes. Están retirados ya. Ya están prácticamente retirados por antigüedad en el servicio y no van a tener ningún tipo de injerencia. Aquí lo que se necesita es sangre joven, con decisión, cambios de leyes, porque definitivamente si esta ciudad sigue como va, con esta criminalidad que no para en ningún orden, óyeme, tú viste la encuesta, el 87% de las personas que participaron en una encuesta dicen que temen que en cualquier momento le puedan dar un tiro. Y se está mudando mucha gente de la ciudad. Ahí está Nin. Nin. Buenas tardes, Coco. Buenas tardes, televisión. La mejor estación que nos hace llegar a este tremendo programa El Palo con Coco. Dale la gracia a Diosa y mándale una guinea. Por favor. Diosa, gracias. Y te felicito por ese programa que hiciste solo hace como 15 días. Te felicito. Excelente. Gracias, bebé. Hace 15 días, hace 15 días. Oye, tú regaste los cuatro. Todavía esos cuatro están rendidos. No, él es primo mío. Nosotros somos primos, nosotros somos primos. Dale. Fíjate, Coco, déjame decirte que yo no confío en primer lugar en los demócratas. Yo no confío en esta alcaldía y esta gobernación que tenemos. Yo primero confío en Dios y votaría solamente por americanos anglosajones, nada más. O sea, blanco. Yo no votaría ni por latino ni por prieto, gracias. O sea, que tú crees que entonces, en vez de estar en manos, la dirección de la policía de un afroamericano o de un hispano debería estar en manos de un anglosajón. De un blanco. Porque los blancos digan a los negros y a los latinos. El blanco, el blanco. Si a mí me pusieran, me descubren de una vez. Desde que abro la boca. Hey, bro, what's the matter with you? Usted se está haciendo pasar por blanco. Me descubren rápido. Buenas tardes, bienvenidos al Palo con Coco. Oye, gracias por escuchar el Palo con Coco. Si te gustó este episodio, compártelo en redes sociales. Si te quedaste con las ganas de más, sigue derecho y escucha todos los episodios que quieras. Pero no somos responsables si te vuelves adicto al show. Suscríbete para recibir notificaciones y disfrutar el podcast del mejor show que tiene la radio en New York. El Palo con Coco es un podcast de euforia.